El 2024 será histórico. En más de un siglo, es el año con el menor consumo de carne vacuna. Con la ya conocida recesión económica que atraviesa Argentina, el consumo de carne vacuna se ha desplomado, llevando a que muchos se inclinen por el pollo o el cerdo como alternativas más económicas. Nos encontramos recorriendo distintas carnicerías de Río Gallegos. Vamos a ver y le vamos a contar a todos ustedes cuáles serían los precios que se manejan en estas carnicerías, cuáles son los cortes que consume más la gente. Comento cómo es el manejo de la carne básicamente fresca o con hueso, que es, o sea, eso está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque del Río Colorado hacia abajo existe una zona que se llama zona libre de aftosa sin vacunación. Es un estatus sanitario muy importante que evita que carne con hueso de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, La Pampa, ingrese a toda esta zona sur. ¿Por qué es esto? Por ese cordón sanitario. ¿Qué quiere decir? Que la oferta de carne vacuna con hueso está limitada a esa zona. Por eso es que normalmente hoy el precio de la carne con hueso en toda esta zona es más cara que la carne con hueso que se consigue desde el Río Colorado hacia arriba. Eso es bueno delimitarlo porque muchas personas no saben que realmente nosotros no podemos traer carne de esa zona y por ahí compran en el norte un kilo de asado y dicen cómo hay tanta diferencia de precio que hoy tampoco es tanta, pero básicamente existe por este tipo de limitación en la cantidad de oferta de carne vacuna. La carne ha subido en una proporción muy importante este último año. Hay que ver qué pasa ahora en fines de agosto, septiembre, octubre, que es cuando empieza a haber una mayor oferta de Hacienda, a ver si ese precio se puede acomodar hacia abajo para que los cortes sean más atractivos, los cortes que le llamamos más caros, en el caso del vacío, del lomo, de la colita cuadril, del asado con hueso. Los cortes que más se usan son la paleta, el oso buco, lo que es básicamente para puchero, la carne picada, o sea, todos cortes que, aguja con hueso, paleta con hueso, son los cortes que la gente más busca porque son dentro del promedio que se hace de precios de una media res, son los precios que son más baratos para que la gente pueda consumir. Aunque, bueno, el consumo ha bajado, ha bajado porque realmente la relación entre lo que hoy gana una persona y lo que sale en la carne no es la misma, se ha subido mucho más la carne que lo que han aumentado los sueldos. Teniendo como base el promedio histórico por habitante de 72,9 kilogramos de carne anuales, los 44,8 kilogramos estimados para este año muestran una notable caída en el rubro. Por otra parte, el consumo total de carne bovina, aviar y porcina en Argentina rondaría los 105,7 kilos por habitante, lo que representaría una caída del 9% respecto al año anterior y sería el consumo más bajo desde el año 2011. Es decir, el habitante promedio de nuestro país consumiría en el 2024 la misma cantidad de carne, vacuna de carne aviar y un 1,1% más de cerdo respecto al año pasado. Bueno, Ricardo, contanos y contanos a la gente, bueno, a pesar de los distintos años, ¿qué es lo que más se consume y cómo viene el tema de la consumición de la carne de años atrás a ahora, este año, por ejemplo? Por ejemplo, en los últimos meses se notó mucho la diferencia de consumo de carne entre las personas, se notó mucho, mucho, mucho. Y yo hace rato que vengo con el tema de la carne y, nada, años atrás se consumía más que este año. Así que, nada, estamos medio complicados el tema de la venda de carne, pero igual se vende, así que se consume. Bueno, y en cuanto a los precios estimativos, depende el corte de carne, ¿qué es lo que más tienen? ¿Cuáles serían los precios algunos? Y los precios más algunos son los que es paleta, que está un poquito más económico, aguja, picada, que es lo que lleva más la familia, pues tenés chuletas, tenés... Hoy en día de semana se está llevando mucho lo que es precios más económicos, que es la paleta, la aguja y carne picada, que es mucho lo que llevan. Pese a todo, en la comparativa internacional, la Argentina continúa siendo uno de los países con mayor consumo per cápita. Con una ingesta prácticamente igual a la de Uruguay y superando ampliamente a Estados Unidos, con 38 kilos, a Australia con 27 kilos y Chile con 26 kilos.